Más de 721 migrantes murieron en junio y julio pasados en su intento de cruzar hacia Europa a través del mar Mediterráneo, lo que revela el impacto devastador de las políticas migratorias europeas, denunció hoy el Grupo Civil Amnistía Internacional. En un informe, el organismo destacó que tanto el número de migrantes ahogados en su intento de cruzar el Mediterráneo como la cifra de personas llevadas de regreso a los sombríos centros de detención migratoria en Libia aumentó en los meses recientes como resultado de las políticas europeas. Titulado Entre el diablo y el mar azul profundo, Europa falla a los refugiados y migrantes en el Mediterráneo central. El informe reveló que los migrantes son afectados por las políticas del nuevo gobierno de Italia, que dejó a las personas varadas en el mar durante días. El documento también analizó la manera en que países de la Unión Europea promueven contener a refugiados y migrantes en Libia, donde están expuestos a la tortura y el abuso. Mateo de Vélez, investigador de asilo y migración de amnistía internacional, explicó que las políticas europeas facultan a la Guardia Costera Libia para interceptar a las personas en el mar, rescatar a migrantes de forma desordenada y obstaculizar el trabajo vital de los grupos civiles de rescate. Además del repunte en las muertes por ahogamiento de migrantes, aumentó el número de personas recluidas de forma arbitraria en centros de detención abarrotados en Libia. El número de detenidos se duplicó en los últimos meses, de alrededor de 4.400 en marzo a más de 10.000 a finales de julio, incluidas alrededor de 2.000 mujeres y niños. Prácticamente todos estos detenidos fueron llevados a los centros después de ser interceptados en el mar y devueltos a Libia por la Guardia Costera Libia, que está equipada, entrenada y respaldada por los gobiernos europeos, precisó el informe. Notimex